A pesar de que tenemos un país donde hay una inflación muy alta, pero nos obliga a reprogramarnos, a establecer las prioridades, pero ojalá pudiéramos, a pesar del recorte presupuestario, que pudiéramos abrir un preescolar en cada una de las regiones operativas que tenemos para darle este beneficio a los funcionarios de nuestra policía, a su familia, y que podamos seguir consolidando un tema tan importante, reitero, como es la educación. Este preescolar es para los hijos o las hijas de nuestros funcionarios de la policía del Estado. Esto es parte del camino que estamos construyendo. Aquí las maestras sepan que nosotros vinimos a invertir en educación en todas las áreas, en el preescolar, en la primaria, en la secundaria. A todos los que son, a todos los que estuvieron, a todos los que están y a todos los que serán. Gracias. Y bueno, que esto se multiplique no solamente para estos niños, sino para todos los hijos y niños que hoy habitan nuestra nación. Que este espacio sea siempre de los niños. Las escuelas, los espacios educativos, no son espacios para las peleas de los adultos. La educación es el futuro.